Mi nombre es Malcolm Young Cross de Slam City. Saludos para Vistarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digámoslo así, de gráficos de Spectrum sobre todo hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo soy, yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Date cuenta que yo me he criado con los tebeos prácticamente de los Kiosk. A mí, como me gusta mucho el cine, y una vez oigo postcas de videojuego, y oigo un montón de cine, y creo que 500 pesetas, 2 días, 3 euros, un par de días, o tres. ¿Qué choque entonces? Nos encontramos ante el Trinity College, y aquí tenéis Macarilleta. Aquí la placa marca como 1020 metros de altura ya. ¿Por qué os pisa con el resto? Bienvenidos al espectáculo, en tu moriría. El mítico en desmontes, bienvenidos al club. Bueno, aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. Por supuesto que lo conoceréis todos. Es la segunda parte de Outrun. Hola a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Un nuevo vídeo extrañete, ¿eh? Extrañete. Y no extrañete por otra... Solo por el sistema que vamos a tocar, sino porque, bueno, ya digo, es un... El Oricadmos, que es lo que vamos a tratar hoy, es uno de los grandes ordenadores desconocidos de la época de 8-bit. Primero, antes de nada, decir que este vídeo viene motivado por David Millán, que le mando un saludo desde aquí. David Millán se puso en contacto conmigo por Facebook a raíz de felicitarme el cumpleaños, el pasado cumpleaños y tal. Y me habló de que, bueno, que es un seguidor nuestro del canal desde hace ya como 3 o 4 años. Y es un seguidor en la sombra, ¿vale? Nunca nos suele comentar ni nada por el estilo, pero se puso en contacto conmigo para felicitarme el cumpleaños a través del Facebook, que por cierto tenéis aquí en la información del vídeo. Ahí abajo es por donde podéis comunicaros conmigo y al Twitter también. Y me habló de que me hacía un regalo, un regalo en forma de Rons. Un regalo en forma de Rons de un ordenador que se llamaba Oricadmos. Yo reconozco que conocía el Oric, existen, por lo menos existe un ordenador que se llama Oric y luego esta versión es otra posterior, Oricadmos. Pero jamás vi uno en mi vida, jamás. Y jamás en la vida emulé este sistema para nada. Sabéis que aquí en el canal yo personalmente no hago asco a nada y soy muy partidario de tocar sistemas, cualquier sistema que se ponga por delante. Y bueno, a raíz de esto, pues a mí me pareció una muy buena idea. Le dije a David, digo, pues mira tío, me acabas de dar una idea y voy a intentar hacer un vídeo con este material que me has pasado. No va a ser con todo el material, intentaré poner tres, cuatro, cinco juegos y para simplemente que veáis más o menos cómo era el ordenador, ¿no? Dicho esto, bueno, David también decir que me contaba en estos mensajes que intercambiamos por el Facebook que él hubiese querido tener un Astro en CPC. Él hubiese querido tener un Astro en CPC, pero su hermana compró este ordenador de segunda mano para aprender BASIC, para aprender a programar en BASIC. Entonces es lo que le tocó, me decía que no eran gran cosa los juegos y tal, pero que bueno, que era lo que había y él fue lo que disfrutó y él fue con lo que creció, ¿no? Bueno, también me dijo cuando le dije que iba a hacer un vídeo que le parecía muy buena idea porque en castellano que no había así mucho material de este ordenador por YouTube y eso y que le parecía muy buena idea. Entonces, bueno, yo tampoco, a ver, yo ya digo, es la primera vez que toco el ordenador, simplemente investigué cuatro cosas, así que tampoco va a ser esto un vídeo donde digamos pues un vídeo magistral, ¿no?, sobre el sistema. Decir que, me comentaba David, que existieron varias publicaciones, sobre todo fue un ordenador, hay que dejar claro que pegó muy fuerte, bueno, pegó muy fuerte. Donde mayor éxito tuvo, pues fue en tierras francesas, ¿vale? De ahí muchos de los juegos que vais a ver, pues pertenecen, por ejemplo, a una mítica compañía como Loriciels, que todos recordaréis a posteriori por juegos, por ejemplo, el Turbo Cup este de coches, ¿no? Turbo Cup, el Tennis Cup, creo que era, se llamaba otro. Loriciels era la compañía esta que tenía como una pantera, si os acordáis, una pantera en el logo. Bueno, pues ahí en Francia existieron varias publicaciones de Oric, por ejemplo, una se llamaba The Oric, esto me lo tengo apuntado, y Micro Oric con las letras prácticamente idénticas a la micromanía de aquí. Micro Oric. También parece ser que solo llegó a haber un número, pero existió aquí una publicación, Oric Magazine, en español, de la cual, de momento, parece que no está conservado más allá que la portada. Posiblemente alguien la llegará a tener, pero bueno, la portada sí que se ve que... la estoy describiendo ahora, trae Oric Magazine, por fin, hay un tío como atravesando el desierto, ¿no? Y, bueno, trataba, entre otras cosas, el microdrive, juegos, trucos, software, bueno, lo típico de estas revistas de informática que no os voy a descubrir, no os voy a descubrir nada. El Oric tiene un... es como un teclado bastante compacto, para que os hagáis una idea, vendría a ser algo así como de compacto, casi como gomas, una cosa así, para que os hagáis una idea. Con un diseño bastante guapo que es completamente negro y tiene teclas por los laterales de color rojo. ¿Os acordáis que en Aston CPC, en el 464, las teclas eran también de los laterales, lo que era el red tool, los controles, tal, pues eran de colores, ¿no? Había verdes, había rojas, tal. Pues aquí son rojas y todas las demás teclas son negras, lo cual a mí, personalmente, me gusta, me gusta lo que es el diseño. Eh... El ordenador se podía conectar a la tele, podía tener, pues, cargarse los juegos desde cinta, también había unidades externas de disco. El procesador que montaba era de un megahercio, un 65.000... Perdón, un 6.502. Eh... Es de Most Technology, a muchos les sonará porque Most Technology era el que proveía de... de procesador a los Commodore 64 y aquello era una delicia, sabéis que era completamente brutal. Tenía 64K de RAM, eh... o sea, exactamente igual que el CPC y, eh... bueno, los gráficos, eh... por lo que veo aquí, eh... pues, permitían hasta 240 por 200 pieces, ¿no? Eh... Es un ordenador, los... los juegos, lo vais a ver, son bastante básicos, son bastante básicos, eh... nada tienen que ver con los juegos, con la complejidad de gráficos, sonidos, y demás que había en... en Spectrum, Astra, Commodore 64, MSX, digamos, los ordenadores... eh... los ordenadores top de... de los 8 bits, pero aún así tiene algunas cosas, eh... muy interesantes, como vais... a ver a continuación. Emulación. Eh... yo no tenía ni... para joder la idea, ya digo, de este ordenador, entonces he tenido que buscar, y me he hecho con un emulador que se llama... eh... yo... bajo Mac, pero creo que existe también, creo que en la página que estaba también para PC, y... yo no sé si en Linux también, pero vamos, se llama Oricutron. Oricutron, os pondré de todas maneras el enlace en la información del vídeo, eh... esta versión que yo tengo es la 1.2, la más reciente que he encontrado, y... el emulador, aunque vosotros solo veis en pantalla lo que es el Basic, eh... por aquí debajo, si lo voy a hacer ahora un poco de trampa, lo voy a mover, viene con el teclado incorporado, y esto casi es de vital importancia, por lo menos desde el teclado del Mac, porque los juegos en cinta hay que cargarlos de una forma, que es con la orden C LOAD, comillas, comillas, y las comillas las hay que poner directamente desde el teclado del Oricut, apretando la Shift, y esto, porque yo no he encontrado manera humana de poner, eh... de poner las comillas desde el teclado, directamente desde el teclado del Mac, vale. Entonces, aquí por lo menos en Mac, no sé si en Windows, a lo mejor hay manera de escaquear si ponerlas, pero yo aquí no he encontrado posibilidad. El emulador, bueno, parece que va bastante bien alguna vez, en algún juego parece que da un poco de fallo ahí en el sonido, pero bueno, su cometido lo hace a la perfección, y nos puede servir para ilustrar un poco el tema. Bien, dicho esto, ¿cómo funciona el emulador? Pues yo simplemente aprieto con el botón derecho encima de la pantalla, yo no sé si se ve ahí, vale. Voy a ponerlo para aquí, me vais a permitir. Eh... inserto una cinta, porque todos los juegos que me paso son en cinta, selecciono, ¿no? Bueno, aquí trae Comodore Tape, no se fijan en eso, porque es porque lo asocia al emulador de Comodore, vale, por eso salen así. eh... la abro, y tecleo la orden mágica, que es, celoaz, y las comillas, ya digo, las marco desde el teclado virtual, shift, comillas, shift, comillas, o sea, celoaz, comillas, comillas, con esa orden, ya estamos en disposición de cargar nuestro juego. Vamos al intro, y ahí lo tenéis, loriciels, 1984, eh, la pantera, que es grande, bueno, veis los efectos de sonido, que no están nada mal, ya digo, es un ordenador muy básico, no, no pensad que vais a estar ante algo, como un espectro, un astro, más tirando, lo mejor quizá, al mítico dragón, una cosa así muy básica, y, y tened en cuenta que donde, más o menos, tuvo éxito fue en Francia, sobre todo, de ahí que, con los juegos que veamos, la mayoría van a ser franceses. Bueno, esto se trata, de un juego, por lo que vi, que básicamente, es como, si fuera una aventurilla. Vamos a ver, tarda, un, poquitillo, en, en cargar, pero, veréis, este es el, quizá el juego, gráficamente, y a nivel sonoro, más destacados, de los, de los que vi, de los que vi aquí, por eso, no sé qué hay que hacer, bueno, en nombre del aventurero, mis arma, el pecador de la pradera, eh, entramos al castillo, no entiendo nada de francés, pero, algo sí sé que es, es que, si a todos castillos, entrar, danse, pues, supongo que será entrar al castillo, partir, pues, no sé qué será, salir, y lo otro, no tengo ni idea, vamos a entrar al castillo, que es a lo que vamos, y, eh, parece ser que es como una especie de aventurilla, eh, con unos gráficos completamente sobresalientes, para lo que es este ordenador, vale, movemos a nuestro personaje con los cursores, algo habrá que hacer, ni idea, damos la vuelta, y avanzamos, simplemente vamos a avanzar un poco por el, por el castillo, quizá David Millán, nos explique, luego en los comentarios, eh, un poco de qué trataba el juego, él dice, los que me pasó, se supone que son de los que disfrutó, en la época, así que, quizá él nos pueda, yo simplemente, quería poneros este juego, más que nada, por mostraros un poco, el aspecto gráfico, de lo que es un juego, que es bastante brutal, fijaros, eh, que el castillo, está hecho con todo, con todo tipo de detalles, incluso tenemos aquí, las, las antorchas, pues bueno, ahí con fuego moviéndose, y, y todas las puertas, todo está, esa mesa ahí puesta, está hecho todo, acojonante, así que nada, esto es, eh, bueno, este juego, no lo dije, creo, es como algo así, como el, el águila de oro, a ver, si, le aigledor, le aigledor, yo que sé, será el águila de oro, traducción completamente libre, ya digo, que no tengo, ni la más pajo, la heredad de francés, y, del oriciel, que ese sí lo viste, es del 84, y bueno, pues nada, yo lo sé, me imagino que será lo típico, que haya que coger objetos, usarlos en un lado, o incluso, salir de este laberinto, de alguna manera, no, bueno, sin más, vamos a cambiar, y vamos a ver el siguiente, reseteamos el ordenador, insertamos, tape, bueno, este lo voy a dejar, para el final, vamos a meter este, hopper, celoaz, la palabra, mágica, damos al intro, pues yo que sé, vamos a poner, cuais son, zx, esperar un momento, porque vamos a escoger aquí, me vais a dejar, que cambie los controles, izquierda, me imagino que será esto, derecha, el puntito, y dale a z, vale, muy bien, a ver si funciona con esto, vale, pues escogemos, los controles, el 2, y estamos, hopper, ante un froger, un froger, perdón, en toda regla, lo vais a ver ahora, selecciones, arriba, tal, tal, y presionamos uno, para empezar, veis aquí, manejamos la, la rana, el típico juego de froger, no, no, tampoco os estoy, descubriendo, nada del otro mundo, ah, pues la metí mal, la rana, perfecto, bueno, sabéis que en el froger, no vale meterla, de cualquier manera, vale, tenéis que, quedar exactamente, en el sitio que es, y ahora no doy nunca, perfecto, cojonudo, uy, que me vi presionado ahí, por la culebra, y me tiré al agua, antes de tiempo, vamos allá, a ver si no hacemos el ridículo máximo, y metemos alguna rana, ahí está, a ver la culebra, ah, bueno, como veis, lo del froger, está claro que, que no va a ser lo mío, uf, ahí ya me comió el scroll, bueno, vamos a echar otra partidilla, vale, vamos a echar otra partidilla, porque el ridículo ha sido tremendo, for a new game, el uno, perfecto, este juego está muy bien, eh, ojo, que la, veis que los gráficos son parecidos, a los que puede mostrar un Spectrum, y la jugabilidad está muy, muy bien, eh, en todo, ojo, otra vez que me metí como el culo, en todo momento, la rana, responde perfectamente, a nuestros controles, eh, otra cosa, es que tengáis la pericia, como el culo, igual que la tengo yo, y metáis la rana siempre mal, espectacular, la exhibición, de paquetismo, que estoy dando aquí, ahora, vamos allá, ahí está la rana, joder, que no hay manera, de meter una rana bien, eh, parece imposible, lo que estoy haciendo, de meter todas las ranas mal, pero, no es imposible, no, veis que se puede lograr, un nivel mierdoso, total, como el mío, de pericia, ínfima, podéis hacer, que todas las ranas, se vayan, a tomar, por el culete, vamos a esperar, porque tengo, estas ahí, que me mató, ah, sería el tiempo, que llego a cero, tenemos ahí, como veis, abajo del todo, voy a regular, ok, no, ahora que estoy viendo, voy a regular, un poco, ahí, a ver, bueno, pues nada, esto es Hopper, tampoco vamos a alargarlo más, la intención del vídeo, pues es, bueno, por lo menos, hacerle una mención, al amigo David Millán, acercarse un poco, a lo que es el, el, el sistema, y, y que veáis un poco de, de que va el tema, no, bueno, siguiente, vamos al Ice Giant, Ice Giant, el gigante de hielo, celoaz, comillas, comillas, intro, este vídeo también, quizá le guste a Mike VK, que le mando un saludo desde aquí, porque bueno, no es exactamente, de lo que trata en su canal, recomiendo que os paséis por su canal, Mike VK, lo tenéis, en los recomendados del canal, eh, si os interesa la historia del software, eh, en plataformas de 8 y 16 bits, ahí él trata programas, eh, de, de todo tipo, bueno, 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 a ver, las instrucciones, primero, QANM, QANM, y el disparo, vale, eh, voy a que ser fácil, porque con lo paquete que soy, esto tratado siguiente, tenemos que, vamos ahí a, a lomo, bueno, no sé si es una nave, si es un, una especie de dragon, cuidado ahí, porque eso, nos mata, podemos dejar apretado el disparo, vale, y lo que tenemos que hacer, es matar estos muñecos, veis en la parte de arriba, que tenemos, los gigantes, antes de que lleguen, al, al castillo, si llegan al castillo, lógicamente, estamos perdidos, avanzamos al siguiente, el juego también responde, ay, responde muy bien a, a los controles, y, y tiene unos gráficos, no los de nuestro spray, que son bastante simples, pero ya veis que, cuidado, porque esos, los disparos, son como, teledirigidos, eh, pero lo que son los gigantes, están hechos, de puta madre, uepa, venga, que queda un gigante, a ver que pasa, si lo pasamos, que antes solo lo probé, por encima, para ver si funcionaba, y fue, bien, bien, tengo dos vidas, a, segunda wave, cero uno, vamos a salvar esto, me imagino que, eh, mierda, me dio al final, me imagino que será, pasar oleadas, y oleadas de gigantes, veis, el scroll, el scroll, responde muy bien, y, y con las estrellas, ahí, moviéndose de fondo, vale, siguiente, lo que es el mapeado de arriba, donde, donde indica nuestro, nuestra posición, veis que es casi, prácticamente, el cursor del, del, del basic, ah, ahí la cagué, y bueno, pues, hay que teclear, tantas letras, bueno, visar, nada, fuera, bien, vamos a echar otra partidilla, nivel cero, oleada, cero, cero, podríamos empezar cargándonos ese, sí, pero es que el primero que va a llegar aquí a, al castillo es este, entonces es tontería darle madera, uff, me pilló, es tontería darle madera al otro, no entendéis, no, pues si este es el primero que llega, mejor empezar por la izquierda, bien, ahí le di matraca, eh, veis que es un juego, simplísimo, pero, yo creo que está, llevado a cabo bastante bien, eh, y tiene su vicio, no os dejar engañar, bien, de hecho, el último que os voy a poner, es quizá el juego más simple de todos, pero que personalmente, a mí, eh, es el que más me ha gustado, y tiene un vicio tremendo, bueno, oleada, cambiamos a la oleada, 0-1, uy, estoy pensando que iba yo demasiado bajo, no sé si estaba dándole o no, al, al muñeco, al dispararle como, como a las piernas, eh, podéis dejar apretada la, en este caso, la barra de espacio, para disparar, y es como disparo automático, no hace falta que le, que le deis caña, bien, avanzamos, quedan dos gigantes, como podéis ver, ahí arriba, veis que los disparos, ah, son como teledirigidos, bueno, pues nada, hemos acabado, bueno, hay que poner las trece letras, por cojones, así que nada, bueno, vamos a cambiar a otro juego más, interesante, el Frogger, o el Hopper, como se llama aquí, este, eh, también muy, muy guapo, y nos vamos al Super Fruit, vamos a cambiar de palo completamente, celoaz, comillas, 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 y bueno, eh, lo que tenéis aquí, es, eh, ni más, ni menos, voy a limitar un poco, el audio este, a ver si, no vaya a ser, porque este sí que suena mal, y yo creo que es un defecto del sonido, bueno, aquí es tan fácil, como veis, estar, eh, apretar el 5, pues nada, una, una máquina traga perras de las de toda la vida, vamos dando al 5, y a veces se nos da la posibilidad también de, de, de pausarlas, ahí, veis Hall, si hago el 1, pues hago un Hall, ¿no?, por ejemplo, le doy al 5, y nada, y ruedan las otras dos, no, no tiene mayor historia que apretar los números que te van saliendo ahí, vale, pero bueno, quería ponerlo también, porque son juegos que, también son muy simples, pero bueno, tienen su, tienen su historia, y siempre estos son míticos, eh, los de máquina traga perras, son, mitiquísimos de todos ordenadores, acordáis que en CPC nos venía el, el Fruit Machine, ¿no?, este se llama Super Fruit, y, bueno, es más de lo mismo, pero para echarse ahí unos viciacos sin, sin perder pasta de verdad, Gamble o Colette, mira, puedes apostar o, bueno, vamos a coger la pasta, el 5, pues 20, 20, en este caso está en libras, así que 20 peniques, ¿no?, que añadimos en el Among Pay, y nada, así de continuo, yo no sé, eh, eh, dinero insertado, si apostamos, ¿qué pasa?, que lo perdimos todo, ¿no?, eh, yo no sé si hay un límite de pasta que puedas meter, o simplemente es meter pasta y a ver cuando llegues, al final la diferencia ahí, que va siendo de un, de un, de una libra perdida, pues, bueno, ahora nos vamos a extender más, es un juego muy simple, ya, ya lo veis aquí, bueno, reseteamos, y vamos al siguiente juego, bueno, ya nos quedan solo dos juegos, vale, me dio unos cuantos más, pues no sé, habría como otros cuatro o cinco más, pero bueno, ya eran un poco más complejos, yo no me enteraba y no vi yo, ahí para, para ponerlos, vamos al siguiente, ahí lo tenéis, Zorgon Revenge, Starring, pues nuestro héroe, y la princesa Rod, esto es un juego rarete, es un juego rarete porque, no he conseguido yo hacer mayor cosa, no lo, no lo acabo de entender bien, veis que aquí está programado por, por, por gente, ya no son franceses, son ingleses, bueno, pues nada, izquierda, derecha, y saltamos con el espacio, lo que pasa, lo que pasa, aquí, lo vais a ver ahora, que yo no entiendo muy bien, hay que escoger, la misión, yo doy al uno, vale, dice, prepare to meet down, ah, pues mira, ahora me salió, me salió diferente a, a la otra vez cuando lo probé, no era este, no era este el nivel, uf, me imagino que habrá que llegar al most, porque yo no sé, no creo que pueda ser para la izquierda, no, selecciono el uno, vamos a ver, no, para la izquierda no me deja ir, pero llego ahí y no, tampoco hay más historia que saltar y, y parece que he muerto, efectivamente, vamos a seleccionar otra, la, este la verdad es que no, no, no acabo de entender yo, vamos a seleccionar el dos, a ver qué pasa, dos sale una araña ahí, y esto ya me vuelo que habrá que colgarse de la cuerda, lo que pasa que colgarse de la cuerda no parece que salte el tío, salte el tío muy allá, eh, a ver, el tres, vamos al tres, solo por probar en esto un poco cada nivel, vamos a ver, porque los controles varían aquí un poco, oye, el tres está bien, es como, parece que es como un juego muy variado, lo que tenemos es un juego de naves, y como subo hacia arriba, puedo bajar abajo, pero como subo hacia arriba, pues cojonudo, no se puede, algún control habrá por ahí, que se puede hacer, bueno, pues nada, este es el, este es el Zorgon's Revenge, Revenge, y vamos a poner el último juego, el que más me gusta a mí, insertamos, tape, ciclotron, ya os recordarán algo estas palabras, ¿no? ciclotron, ¿de qué podremos estar hablando? pues sí amigos, lo vais a ver ahora, ahí lo tenéis, tron, y ciclotron, pues os podéis imaginar, que va del tema de las, bueno, con el, vamos a cambiar a cuatro flechas, no a dos, para manejarlo con los cuatro cursores, y bueno, aquí, vamos a poner Bizarma, pero Bizarma queda un poco ahí, con el user ese, bueno, da lo mismo, tenemos a mejor borrar aquí, y la R no, no parece que se pueda borrar, bueno, da igual, damos al intro, cargamos el área, y aquí lo que tenemos es la moto de Tron, representada de forma muy esquemática, y lo que tenemos que hacer es llegar al final del laberinto, nada, nos vamos moviendo, la moto avanza sola, no hay nada que hacer, y simplemente lo que debemos es no tropezar contra las paredes, pero, a mí particularmente, Binarca es simple el juego, pero tiene un vicio, ojo, pero criminal, eh, tiene un vicio, bastante brutal, no, que no os tire hacia atrás los gráficos, ni nada por el estilo, porque, seguro que acabáis viciando más de una, dos y tres partidas, eh, yo como mucho creo que pasé, llegué a pasar este nivel la vez que lo probé, porque aquí hay que calcular, ahí, bien, hay que meterse ahí, si llegas por los laterales, y no das en el punto, no pasas el nivel, vale, vamos allá, vamos al siguiente nivel, no sé si se, luego esto se complicará, o qué, uy, vaya usted, a ver, ahora parece que hay que encontrar, la, la, la salida, la salida en algún sitio, no, permanece vivo hasta que el tiempo acabe, vale, 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 o sea, el tiempo será la, la raya es, no, y hay que permanecer vivo, hasta que el tiempo acabe, o sea, tiene como, como misiones, como misiones diferentes, aquí no es encontrar la salida, sino aguantar, ah, la raya, ah, ya se empieza a complicar, eh, ah, ya veis, ya veis, conseguí, conseguí mantenerme, defiende la, a la otra, a la otra motocicleta, la arena está cerrada, eh, defiende, defiende, o será hacerla estallar como entró, más que defenderla, ya lo que pasa es que va por delante de mí, eh, uff, y acabo de palmar, acabo de palmar porque me encerré en mí mismo, defiende, no, defiende, estaba yo con defiende, defiende, derrota, destruido bien, menuda traducción que acabo de hacer, pues, vamos a ver si conseguimos, estallarla, de alguna manera, me acabé encerrando yo, en lugar de, de encerrar a ella, bueno, pues, desconecte, bueno, tampoco vamos a, ya, ya habéis visto, digo, este, este tron, está más que, más que bien, eh, este tron, ojito, ojito al juego, que está de puta madre, pues nada, sin más, de verdad gente, os emplazo, eh, a que echéis un vistazo, a este, a este ordenador, a este, Oric Atmos, en, en, eh, concretamente, eh, dar las gracias desde aquí, a David Millán, por haberme, me, bueno, incitado, a, a hacer el vídeo, bueno, él no me incitó a hacer el vídeo, realmente él, lo que me pasó, fueron las rons, y me habló del sistema, y yo, pues, agradecido, por supuesto, ya sabéis que, tarde o temprano, vuestros comentarios, y vuestras proposiciones, no caen en saco roto, pues le dije, pues mira, con esto, me voy a hacer un vídeo, y de paso, me consigo yo, acercar un poco al sistema, porque, como bien dije antes, un sistema completamente desconocido, para mí, hasta me extraña que este hombre, lo haya podido tener, eh, aquí en España, porque, pfff, es un, lo típico, pues sería eso, Spectrum Sandstrand MSX, Comodores, y todos estos ordenadores, como el ORI, que también sabéis, el BBC Micro, que pegó muy fuerte en, al tener un contrato con el Estado allí, en, en Reino Unido, yo que sé, todos estos ordenadores, así como más clandestinos, muchas veces serán difícil, Dragón, que llegó a fabricarse aquí en, en Extremadura, eh, en la última etapa de su vida, es un ordenador tampoco, que no tiene mucha gente, son ordenadores, como me gusta a mí decir, muy clandestinos, ¿no? Entonces, me extraña que lo haya tenido, pero, fijaros, hasta aquí llegó, e incluso, llegaron a hacer un amago de, de, de revista profesional, eh, en aquellos tiempos. Así que nada, muchas gracias a David Millán, por, eh, recomendarme este sistema, espero que te haya gustado este humilde vídeo, eh, si más adelante consigo, eh, adivinar más cosas, hacerme con más, eh, material de, de, de este ordenador, pues no descarto volver con el, con nuevos vídeos, y al resto, pues, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, espero que igual que a mí, os pique un poco la curiosidad, y le echéis unas partidacas, eh, ya sabéis el, el emulador, este de, el, el orictrón, el orictrón, no, oricutrón, oricutrón, como, si fuera el cutre, cutrón, el oricutrón este de marras, que funciona bastante bien, acordaros de celo, haz comillas, comillas, para cargar las cintas, y nada gente, de verdad, que un saludo a todos, muchísimas gracias por, eh, apoyar el canal, por estar suscritos, y nos vemos en el siguiente, adiós.